Arauco de tus muertos. Arauco claro y solemne bastión extremo de América libro de sólido polvo áspera flor salitrera turbio vaso de cenizas que bebemos en vigilia para hacer de tus caídos otra espiga fundamental amorosa y plena Ni al tiempo oscuro de las demás ni al hierro la cruz camada vino el fuego quemando a gritos vino el mito con su emboscada la emboscada con su presente y el presente con su donada dando nada de toda raza del recuerdo el recuerdo que ardiente enlaza más la soga que cae al cuello y ese instante que era tan bello y lo bello que fue lo fuerte y lo fuerte que era lo mío y lo mío que están de todos y esta noche y esta noche que ablanda el modo de los pueblos y de su historia que les grisa la esquiva gloria que les mata la luz en sueño que les clava en mitad de engenio y el escliva de la memoria tanto dolor ruego te ando de tus piedras tanto furor un año desarmado tanto rufiado quebrándote los huesos tanta paciencia frente a tanta muerte tanto maldito arándote la espalda madurarán llamándonos madurarán madurarán nombrándonos a diario hinchándose como un velado en que sobra el pueblo su alada intuición su claridad fundamental amorosa y plena llena volteando el viento de los ausiles la palabra grieta en los males se han caído un libro claro y sencillo los sabores ardecaudanes el arado escribe susurgo el arado el arado escribe susurgo la que causa el reloj viviente la que pespa la tierra en vera la que es normal indiferente la que joda entre los raudales poco a poco el dolor macizo ha tardado el fin de la noche se ha pegado en ella el hechizo levamiento signos precisos en anillos de agua con tierra y existiendo pruebas de naces ya sabemos que habrá una guerra en el tiempo antes de unir las bases ah 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 nos brotarás nos brotarás nos brotarás nos brotarás ahora un gol como una rama roja dura uraña llena de sangre de rencor golpeando oh levántate 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 arauco oh con vieja mano donde morero el calor la pupila del fusil mirando lejos levántate 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 arauco oh con vieja mano donde morero el calor la pupila del fusil mirando mirando lejos Mejor Gracias por ver el video.